En el 2014, nace Brava Lubricants, una marca de aceites de motor premium, hecha en Puerto Rico, con la motivación de poder competir y superar en calidad a las marcas populares con sobre 150 años en el mercado. Al ser una marca joven, no había credibilidad y por ser hecha en la isla, el consumidor la percibía de baja calidad. Se analizó el mercado y se concluyó en que en el track racing estaban esos consumidores que podían diferenciar la calidad del aceite y brindar credibilidad a la marca, como los dueños de autoparks, técnicos automotrices y fiebros de carro. Con eso en mente, se decide construir el carro racing más rápido del mundo en su categoría, para que corriera con aceite Brava y ayudara a conectar con la gente. Así que se lanzó el primer YouTube Series de Brava, The Big 21, para que todos fueran parte del proceso de fabricación y récords que consiguiera el carro usando Brava Lubricants. Los resultados no se hicieron esperar. Se logró aumentar un 37% de fans en Facebook y 741% en Instagram, 747% en suscriptores en YouTube y sobre 1.500 suscripciones nuevas en la página web de Brava. Más impactante aún fue el 47% de incremento en ventas de aceite de motor, siendo un 20% la meta inicial. Se aumentaron los canales de distribución en casi el doble y del Brava Apparel se vendieron sobre 10.100 unidades. Estos aumentos en ventas se vieron paralelos con los estudios de Geithner International, donde hubo meses en que el reconocimiento de marca llegó a un 33% y el Top of Mind aumentó en un 6.6%. The Big 21 es un proyecto 100% puertorriqueño de calidad mundial como Brava Lubricants. The Big 21 fue construido para hacer historia.